Los desafíos son muy grandes, ¿cierto? Primero, es la misma realidad. Segundo, es también llevar el mensaje a toda criatura, como dice la misma palabra de Dios. Y también estar, acompañar a mis hermanos en este caminar diosesano hacia el reino, hacia el Señor. Desde acá, en todos los animos hermanos, a todos los misioneros y a todos los que se preparan, a todo el equipo de misioneros que lleva adelante esta misión, esta actividad, en todas partes, acá en la Dios del Alto, y también en Bolivia y en otras partes. Encuentro del hermano, hambriento, enfermo, pobre y marginado.